Bueno, yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Me hubiera preferido decirlo en persona Es que supe algunas cosas que no me gustaron Entraré en detalle, sabes de qué hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo un mal de corazón, te digo Deseo que seas feliz aunque no seas conmigo No sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior ¿De qué me sirvió? Yo no merezco ser según de si un menare De todo esto, aquí yo soy el responsable Por no preguntar antes de empezar Y sé que a veces nada sale como uno quiere No pasa nada, aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar, te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado, yo también sé jugar Suerte en todo, tengo que colgar Yo no merezco ser según de si un menare Yo no merezco ser según de si un menare Y de todo esto, aquí yo soy el responsable Por no preguntar antes de empezar Y sé que a veces nada sale como uno quiere No pasa nada, aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar, te voy a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado, yo también sé jugar Suerte en todo, tengo que colgar Pero no, tengo que colgar No me hubiera enamorado, yo también sé contar Puede ser según de si un menare No nos debe enamorado, yo también sé jugar No me hubiera enamorado, yo también sé jugar No me hubiera enamorado, yo también sé jugar